Para mí es importante fomentar ya el turismo, ya que para que no se pierdan las tradiciones, las costumbres que en nuestro país nos han formado. La finalidad de la Oficina de Información Turística de la UGB es brindar información turística al turista regional, local, nacional y extranjero en todos los ámbitos que él necesite para poderle proporcionar la facilidad en su estadía. También damos el ofrecimiento de las turoperadoras, somos la única oficina de información turística universitaria a nivel nacional. Pues ellos nos preguntan qué puedo hacer en San Miguel, qué puedo hacer en el occidente, a qué playa puedo ir, entonces esas son de las preguntas más frecuentes que los turistas nos realizan. Buscamos la información, las tenemos ya en las rutas, que el Ministerio de Turismo nos ha apoyado en darnos brochures, entonces recabamos la información y luego se la brindamos. Si ellos requieren ver imágenes o videos de los lugares que nosotros les recomendamos, se los mostramos aquí también. Mi compañero y yo poseemos la capacidad de hablar un segundo idioma, que es el inglés, igual la información que recabamos se la damos en el idioma inglés y tratamos de que su estadía aquí en la oficina de información turística sea de su mejor ayuda. Los estudiantes que pueden venir a hacer prácticas de licenciatura en administración de empresas turísticas, carrera de licenciatura en inglés, también se tiene el proyecto de los bachilleratos en turismo, que vengan también a hacer sus prácticas a la oficina.